Bueno, buenas tardes. Hola Patricia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Acá muy bien, en estos tiempos de incertidumbre. Es raro, ¿no? Encontrarse en estos contextos, pero bueno, hay que aprovechar estos espacios para generar nuevos contenidos en nuevas plataformas. Así que para nosotros es un placer enorme, desde lo personal también, tenerte acá y poder tener esta charla, que va a ser seguramente muy nutritiva, teniendo en cuenta tu gran trayectoria. Si a vos te parece, yo primero quería presentarte para conocerte un poquito más y después sí empezar a charlar. Bueno, Patricia Godard es especialista en pediatría y medicina del adolescente, médica del Departamento de Pediatría del Hospital Alemán de Buenos Aires, es jefa del área de adolescencia, miembro fundador del equipo para la atención de niños y adolescentes con síndrome de Down, es docente del curso universitario de posgrado, familia y discapacidad en la Universidad de Favaloro, es autora de numerosos trabajos, expositora en congresos, jornadas y cursos nacionales e internacionales en temas referidos a discapacidad, adolescencia, salud integral, familia y sexualidad. Desde el grupo de trabajo Sexualidad, Género y Diversidad en el curso de la vida de la Sociedad de Pediatría trabaja junto a su equipo con los siguientes objetivos. Promocionar derechos sexuales inclusivos con perspectiva de género en el marco del curso vital, incluir la perspectiva de género en las prácticas de la atención en salud de niños, niñas y adolescentes, contribuir a la formación continua de profesionales de la salud de aspectos relacionados con la sexualidad en el marco de la salud integral, promover la formación continua en temáticas que hacen a la reducción de riesgos y daños basada en una sexualidad inclusiva. Buscan además promover campañas de prevención del abuso sexual infantil, conductas de riesgo en la sexualidad integral, noviazgos violentos, infecciones de transmisión sexual, VIH, embarazos no planificados. Además, acompañar de manera interdisciplinaria la visibilización de las sexualidades no hegemónicas en la consulta de niños, niñas y adolescentes y garantizar el cumplimiento de los marcos regulatorios de la ESI, que ya sabemos es la educación sexual integral. Es una trayectoria enorme. No sé si vos querés agregar algo más a eso que estábamos comentando. No, no, agradecerles la invitación y me parece muy importante aprovechar estas oportunidades, como decías, en estos tiempos de nuevas formas de comunicarnos y de compartir experiencias y saberes que en realidad, bueno, yo voy a hablar desde mi experiencia como médica de adolescentes y como pediatra y bueno, compartir contigo las reflexiones en torno a estas temáticas, ¿no? Que bueno, que en tantos cuestionamientos y preguntas o inquietudes genera en las familias y en la comunidad en general. Así que bueno, compartir saberes, experiencias, reflexiones, ¿no? Se trata de eso. Pensar un poquito juntas en este espacio. Bueno, yo no me presenté, soy Carla Pilla, estoy a cargo actualmente de la Coordinación de Educación Sexual Integral en el Departamento de Nueva York y bueno, esta coordinación depende a su vez de la Coordinación de Políticas Integrales de Cuidado, que tiene, digamos, un trabajo territorial muy amplio en todo lo que es la provincia de Entre Ríos. Así que, bueno, tal vez para pensar un poco e iniciar este diálogo, nosotros tendríamos que pensar lo que son las diversidades sexuales y en esta relación, ¿no es cierto?, que tenemos entre educación y salud, que es muy fluida y muy permanente. Y bueno, preguntarte primero, ¿cómo pensás vos que el abordaje de los temas vinculados a la diversidad sexual fue cambiando con el tiempo? Y por supuesto que desde tu especialidad, ¿cómo pensás que se fueron construyendo esos nuevos paradigmas que hoy nos permiten hablar de una salud integral de los niños, niñas, niñes y adolescentes? Bueno, muy interesante tu pregunta. Creo que, bueno, hay que por ahí tener un poco una perspectiva histórica. Afortunadamente, en las últimas décadas y en este siglo, ha ido cambiando la forma en la que la sociedad comprende o entiende la diversidad humana en todos sus sentidos, incluyendo la diversidad sexual. Y afortunadamente ha habido un corrimiento hacia miradas más normalizadoras, más inclusivas, ¿sí? En donde la diversidad es un atributo, una riqueza, o sea, diferentes cuerpos, mentes o formas de expresarse son consideradas como parte de la diversidad humana. Y la forma de pensar la sexualidad se ha ampliado, ¿no? Evitando miradas históricas que eran reduccionistas y patologizantes, ¿no? Desde la patología, para pensarla como una construcción, ¿sí? A lo largo de toda la vida, desde que nacemos y nos morimos, con una mirada amplia a lo que tiene que ver con la afectividad, los vínculos, la comunicación. Es decir, entendiendo la sexualidad como un aspecto inherente al ser humano, en cómo sentimos, pensamos, actuamos. Y que esto está atravesado por múltiples factores, tanto sociales, culturales, históricos, que nos condicionan, que condicionan nuestra mirada, nuestro accionar, y que son importantes de considerar y reflexionar, ¿no? A la hora de pensar en miradas inclusivas. Creo que este movimiento, ¿no? Esta mirada ampliada de la sexualidad, también se ha fortalecido con la inclusión de la sexualidad en el campo de lo que son los derechos humanos, ¿sí? Y hablar de derechos sexuales y reproductivos. Es decir, la sexualidad se corre de lo que puede ser el ámbito privado en el cual se recluía históricamente para hacer algo social y político. Y la inclusión de los derechos sexuales y reproductivos en el campo de los derechos y la ampliación a niños, niñas, niñas y adolescentes en el marco del Consejo de la Convención Internacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que incluye específicamente los derechos sexuales y reproductivos. Hace que se visibilice y se interpele a la acción en estos colectivos, ¿no? En donde era invisibilizado y negado, ¿no? La expresión de la sexualidad. Con lo cual, bueno, todos estos cambios de paradigma que se dan en la sociedad y que tienen que ver como motores los movimientos sociales, ¿no? De distintos colectivos en la lucha por sus derechos, como el feminismo, como las personas con discapacidad o raciales, etcétera, incluyendo sus derechos sexuales y reproductivos, ha posibilitado esta visibilización y esta puesta en práctica, digamos, de reconocer a niñas y adolescentes como sujetos de derecho y protagonistas en lo que tiene que ver con la toma de decisiones. Es decir, este también es otro paradigma que se ha modificado de lo que era históricamente, en los cuales los niños no tenían ni voz ni voto, a ponerlos en el centro de la escena y respetar sus decisiones y velar por su autonomía, ¿no? Y la posibilidad de participar en las decisiones que tienen que ver con su vida y con su cuerpo. Y en este sentido, la normativa legal y las leyes que se han promulgado en nuestro país, sobre todo en los últimos 20 años, han sido muy importantes para darnos un marco de acción. Si bien nosotros, desde hace muchos años, antes de que aparecieran estas leyes, trabajábamos en las consultas con estas premisas, las leyes nos dan un marco de acción mucho más contundente, incluyendo, bueno, por ejemplo, la reforma del Código Civil, que es en el artículo 26, que habla de la edad para el consentimiento de las decisiones que tienen que ver con el cuidado del cuerpo, ¿no? Reconociendo la capacidad de niñas y adolescentes para participar en las decisiones. Con lo cual, todos estos cambios y el marco referencial dentro de las normativas han ayudado a pensar y implementar formas más inclusivas. Ahora, esta apertura, ¿no es cierto?, que vemos en la sociedad, y bueno, específicamente en los paradigmas que también toma la medicina, ¿vos pensás que también está presente en otros espacios de socialización de los niños, niñas y niñas? Por ejemplo, la familia, las escuelas, ¿vos pensás que ese lugar de apertura está dado en otros ámbitos de socialización? Bien. Mira, la apertura está dada en la sociedad en general, a partir de estos movimientos y esta interpelación, digamos, de los modelos históricos, ¿no?, en relación a la sexualidad, al modelo binario de género y a cómo se implementan las relaciones entre sexo, género, deseo, y la interpelación de la heterosexualidad como normativa. Todas estas cuestiones están instaladas en la sociedad y hay un cambio en la forma de pensar estas cuestiones que atraviesa todos los ámbitos, con más o menos expresión o posibilidad de expresarse, pero que yo creo que están, y eso nosotros lo vemos en las consultas, el cambio que ha habido en las consultas que tenemos de las familias y de los mismos niños y adolescentes en relación a la sexualidad y a poder hablar de estas temáticas. O sea que no es algo teórico, sino que es algo que desde la práctica y desde las consultas y demandas que recibimos nos han hecho mover hacia buscar formas de capacitarnos y de ver de qué manera podemos dar respuesta a estas cuestiones que antes no surgían en las consultas. Infancias trans, género fluido, bueno, una serie de cuestiones que traen los mismos adolescentes que vienen armados con otra cabeza, es decir, que yo creo que ellos son los agentes de cambio más importantes, ¿sí? Y que llevan estos cambios a todos los ámbitos. Ellos mismos son voces y portadores de esto. Y eso para mí es importantísimo. Obviamente estos cambios en la sociedad son procesos que son generacionales incluso, pero el movimiento está y no creo que tenga vuelta atrás. Afortunadamente. Afortunadamente. Pero porque los mismos jóvenes que nos interpelan, porque todos estamos atravesados por estas formas o estas miradas históricas. Y es muy importante que como profesionales, como padres, como docentes, digamos, independientemente del ámbito en que nos movamos, podamos reflexionar y revisar mitos, prejuicios, mandatos, ¿no es cierto?, que nos atraviesan y que en el momento de dar respuesta ante una situación, ahí, si no lo tenemos trabajado, si no deconstruimos eso con lo cual nos formatearon, digamos, simplemente por haber sido criados y crecer en un determinado entorno, las respuestas van a venir desde el prejuicio, desde el preconcepto, en vez de una mirada de amplia, de no discriminación, de no patologizar, de no estigmatizar, ¿no? Por eso creo que es muy importante esta reflexión y poder hablar de estos temas en los distintos ámbitos. Y la escuela es un ámbito privilegiado para la transmisión de conocimientos, para las experiencias que hacen de aprendizaje en la socialización y en los vínculos y para, bueno, para incluir también a las familias. Ahora, yo me quedo pensando en esto que vos decías al principio, y que es fundamental, es fundamental también en el marco cuando uno lee los propios lineamientos, ¿no es cierto?, de la ESI, esto de nosotros estamos para garantizar estos derechos, ¿no es cierto?, que tienen todos, todos los sujetos que habitamos las escuelas. Y pienso, si vos tuvieras que darnos algunos tips, algunas recomendaciones para tener en cuenta a la hora de realmente conformarnos como garantes de derechos en estos espacios de socialización que decíamos recién. Bueno, la primera es lo que vengo diciendo, o sea, lo primero es revisar nuestros propios esquemas mentales, cómo nos sentimos, qué nos pasa frente a estas situaciones, qué nos moviliza, a qué nos remite a experiencias propias. Cada uno de nosotros tenemos distintas historias, recorridos, experiencias, creencias, y ante una misma situación podemos reaccionar o pensar de forma diferente. Bueno, ir a eso, ir a los preconceptos y trabajar sobre eso. Lo primero es eso, porque esos mitos, esos prejuicios son puntos ciegos en nuestra mirada, donde quizás no nos dejen ver situaciones de vulnerabilidad o de necesidades, porque operamos desde ese lugar. Y por eso creo que el primer punto es trabajar sobre eso, en forma personal, grupal, en los ámbitos en que podamos. El segundo es, bueno, este reconocimiento de las niñas y de los adolescentes como sujetos de derecho. Que uno lo dice, pero después en la práctica, ¿no es cierto?, en el momento de permitir que el adolescente opine, que participe en la decisión, que su opinión sea respetada y que valga, bueno, muchas veces se encuentra con barreras, ¿no?, y que obstaculizan. Pero que tienen que ver con estos pensamientos, estos esquemas que los adultos tenemos, y que no hemos podido reemplazar por nuevos esquemas para dar respuestas a estas demandas. No, este es en nuestro trabajo como adultes, por eso voy a decir. Más allá de que estemos actuando como padres, como familiares, como docentes, o lo que fuera. Creo que esa sería, digamos, es la principal, ¿no? Pienso en esta mirada adultocentrista, ¿no?, que tenemos que un poco ir desterrando. Bueno, pensar que las resistencias siguen estando, y poder pensarlas, bueno, desde lo que vos estás diciendo recién, a veces pensar por qué nos resistimos a trabajar desde esta mirada. Es interesante tu pregunta, sí, es interesante tu pregunta. Y bueno, a mí me haces acordar a distintas situaciones o escenas en las consultas, en donde los padres vienen como perplejos ante situaciones planteadas por sus hijos, de, bueno, que ellos son de género fluido, o que les gustan las personas, se enamoran de las personas, y no de tal o cual, si es varón o mujer, o de la forma que ser, digamos, distintas formas de expresión, y que los padres vienen desconcertados, porque incluso utilizan palabras y definiciones que son desconocidas, ¿no? Y creo que estos núcleos de resistencia, o estos lugares que vos te referías, bueno, todo el quiebre de estas estructuras con las cuales uno se formateó, y donde se creó, y donde se tomó sus decisiones, bueno, genera un cimbronazo y ciertos miedos y resistencia a modificar esa forma, que es la que uno transitó y con buenos, mejores o peores resultados, es la que llegó y llegó a donde está. Entonces, bueno, hay que entender también que no es fácil cambiar eso, y que hay resistencia, uno se resiste naturalmente a cambiar estructuras tan internalizadas y que son consideradas tan básicas, ¿no? Y creo que el trabajo es este, es de visibilizar, de sensibilizar, de promover estos espacios como el de hoy, donde se puedan compartir reflexiones y experiencias y distintas miradas de cómo abordar o encontrar formas de poder garantizar estos derechos y acompañar a las niñas y los adolescentes en esto de crecer y poder tomar sus decisiones y expresarse libremente, sin discriminación, sin violencia, y convertirse en adultos libres, en adultos libres y relaciones y vínculos satisfactorios y saludables, ¿no? Creo que todos, si pensamos qué queremos para la juventud y para la infancia, es esto, ¿no? Que puedan transitar esos momentos de la vida tan importantes en forma libre, segura, y que puedan llegar a la adultez con estos aprendizajes. Pienso cómo hacemos cuando nos encontramos a veces con un colega o una colega, un compañero o compañera, que no puede, ¿no es cierto? Porque a veces no es una cuestión de voluntad, sino que no puede romper con determinadas estructuras y que no le permiten justamente garantizar esos derechos que estábamos hablando. ¿Qué estrategias podemos tejer entre todos para que realmente, desde los ámbitos donde nos desarrollamos, podamos constituirnos como verdaderos garantes de derechos? Yo creo que los grupos, digamos, de reflexión y la reflexión a partir de situaciones concretas, de vivencias de niñas que están atravesando estas situaciones, de familias que están atravesando estas situaciones, y la visibilización del sufrimiento y el impacto negativo que puede tener en esa familia, en esas personas, el no poder abrir la cabeza y tener una mirada más inclusiva y con menos discriminación. O sea, visibilizar ese sufrimiento, visibilizar ese impacto negativo, bueno, creo que tiene un impacto en aquellas personas que les cuesta más modificar sus esquemas. Y creo que por eso vuelvo a la importancia de la visibilización de estas situaciones y estas experiencias y cómo las distintas familias han abordado las situaciones de discriminación y de violencia por las cuales se han transitado. Y bueno, la responsabilidad y la conciencia de cada uno de reconocer la necesidad de este cambio. Claro. Te pregunto, ustedes desde la mirada, una mirada sanitaria, desde el sistema de salud en general, ¿cómo evalúan la incorporación de los marcos regulatorios de la ESI? La verdad es que para nosotros ha sido una gran cosa la ESI. Nosotros trabajamos con adolescentes hace muchos años y no teníamos un marco regulatorio, como te decía al principio, sobre el cual pudiéramos implementar y respaldar nuestras acciones. Y la verdad que hay un antes y un después. Si bien la ESI no se está implementando en la medida necesaria, justa y necesaria, lo que nosotros vemos también es un cambio en la información con la que llegan las niñas y los adolescentes a la consulta en relación a la sexualidad, a su cuerpo, a sus cambios. Y si uno les pregunta, ¿tenés clases? ¿Te dan charlas de ESI en el colegio? Sí, ¿qué tal? ¿Y qué te dijeron? ¿Y qué te quedó? Es una manera de integrar eso que reciben en ese espacio. Y después a partir de ese conocimiento que traen, volver a verlo en la consulta. Y volver a tratarlo. Así que bueno, de distintas maneras nos ha ayudado a incorporar la sexualidad y lo que es la anamnesis, llamamos nosotros, ¿no? Sino el ver en cada consulta, incorporar la sexualidad y el acompañamiento en la sexualidad integral en la consulta. Eso, esto, a medida que uno va trabajando más la ESI en el aula, los adolescentes se presentan con más demandas. Es como... Con más demandas. Va subiendo la intensidad. Y por ahí dicen, no, no nos dieron, pero nosotros vamos a pedirlo, porque no. O sea, la demanda está. Así que bueno, y creo que de a poquito, cada vez más escuelas, incluso aquellas en donde por ahí hay más dificultades, o más rigideces, digamos, en ciertas cuestiones, están incorporándolo y están flexibilizando un poco esa cuestión. Así que bueno, de nuevo, es un proceso de cambio que se está implementando y que la reglamentación de la ESI ha sido fundamental en que ese cambio se implemente, ¿no? Y que no quede a la buena voluntad del docente o de la escuela o del centro de salud en implementarlo, sino que sea algo que esté incluido dentro de los procesos y transversal, ¿no? En todo, porque bueno, la realidad es que la sexualidad es transversal. A todas nuestras acciones y vivencias, con lo cual, así debe ser también nuestros aprendizajes. Y eso, en esta responsabilidad que tenemos, y que también nos deja la ESI, que nos presenta la posibilidad de conformarnos como puentes entre las distintas organizaciones que conformamos la sociedad, ¿no? La escuela, el centro, a lo mejor el centro de salud más cercano, el hospital, y cómo podemos hacer para trabajar realmente en una red de contención que nos permita garantizar estos derechos en todos los aspectos, ¿no es cierto? Cómo podemos hacer como, bueno, en definitiva como trabajadores y trabajadoras también de la salud o de la educación en este caso, para poder realmente construir una sociedad en definitiva más justa. Sí, creo que hay que ser creativos en eso, que seguramente hay muchas maneras, pero que bueno, lo primero es saber que tenemos que salir de las paredes donde estamos en nuestras respectivas instituciones, y ir a tender puentes en ese sentido, así como desde la salud, ir a las escuelas, hacer jornadas de salud e integrar en las escuelas, también las escuelas que vengan al centro de salud, ¿no? Nosotros hemos hecho jornadas de salud integral, por ejemplo, en el hospital de clínicas, en el programa de adolescencia, en donde las escuelas del barrio se acercaban y pasaban todo un día haciendo talleres en el centro de salud. Creo que tener puentes con actividades concretas es importante para que los mismos niños, familias y adolescentes nos consideren como algo unido, como algo articulado, ¿no? En donde la escuela y el centro de salud trabajan en conjunto y hay canales de referencia y contrarreferencia, para temas que tengan que ver con la sexualidad y otros temas también, ¿no? Tantos adolescentes o niños que tienen enfermedades crónicas o con discapacidad que requieren un accionar articulado entre salud y educación. Y, bueno, creo que el tema de talleres para padres, para familias, para pediatras, que es algo que estamos implementando, ¿no? Talleres de ESI, no solamente para infancia y adolescencia, sino también para adultos. Creo que es importante que deberían también experienciar y participar en talleres, ¿no? Sí, porque, digamos, somos los adultos o los adultes, ¿no? Los que estamos también inmersos en esta sociedad tan cambiante. Pienso cuántas cosas pendientes, cuánto trabajo por hacer, y cuánto también recorrido hecho, porque yo tengo una mirada muy positiva respecto de los cambios que hemos dado como sociedad, y también como instituciones, ¿no? A pesar de que falte tanto, para poder realmente garantizar estos derechos. Y pienso también en este contexto tan raro que nos toca vivir, cómo podemos hacer, ¿no es cierto?, y en esto de la creatividad, para que el distanciamiento no nos haga perder la mirada de que estamos acá para acompañar y para garantizar estos derechos. Absolutamente. Y, bueno, en relación a experiencias de este tipo que apuntan a eso, es interesante comentar el programa de asesorías en salud integral en las escuelas secundarias que implementa el Programa Nacional de Salud Integral del Ministerio de Nación de Salud y Educación. En distintas provincias, en las cuales referentes del centro de salud están en un espacio consultorio, digamos, en la escuela, abierta al alumnado, a las familias y a los docentes, para charlar estas cuestiones. Y creo que el centro de salud en la escuela es una herramienta poderosa, ¿no? Y ojalá que este programa de asesoría se multiplique. No sé si en la localidad donde ustedes están se ha implementado, creo que Entre Ríos ha sido una de las provincias en las cuales se está haciendo. Así que, bueno, creo que también de que haya políticas públicas que nos apoyen e implementen, ¿no? Y den sustentabilidad en el tiempo a estas acciones es también muy importante. Sobre todo esto, poder sostener en el tiempo. Entre Ríos tiene un largo recorrido y seguramente va a seguir en ese sentido porque así se están dando, afortunadamente, las decisiones, ¿no es cierto? Y sobre todo el trabajo cotidiano de todos los que hacemos, las instituciones, creo que eso es fundamental resaltarlo. Patricia, te súper agradezco este espacio, tu tiempo, y por supuesto tus palabras que nos dejan, yo creo que pensando, a todas las personas que estamos escuchándote de manera muy atenta, y, bueno, transmitirte mis cariños enormes y toda la admiración. Bueno, muchísimas gracias, gracias por este espacio, por este tiempo que compartimos juntas, y espero que, bueno, que podamos seguir pensando juntas, más allá a partir de hoy. Bueno, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.